Ahí está, la verdad está, todo de seguridad es terrible, todos los días hay muchos robos. Vos tenés que trabar, viste, con mucho miedo, viste. Vino la policía, ¿qué les dijo? Ah, la policía nos dijo que sean denuncias. Nosotras hacemos varias denuncias, pero no pasa nada. O sea que vivieron la inseguridad más de una vez. Sí, todas las veces siempre pasa eso. Vos trabajás con miedo. Más que todo, viste. ¿Qué pasó esta última vez? Sí, me entraron un tipo, me robaron, más o menos 30 años tenía el tipo, un morocho con arma blanca. Y a un cliente más no agarró. Sí, sí tenés que dar, sino ellos, viste, te matan, viste. ¿Estaba violento? Sí, estaba drogado y violento, sí. ¿Y había una clienta o un cliente? Un cliente, mayor de edad el hombre. Recién conversábamos también que a media cuadra robaron la cerrajería, también atacaron a otra vecina. Sí, 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 por acá hay mucho, la verdad, en todos lados, ¿no? Pero es más que todo esto, esto es mucho. ¿Fueron los mismos delincuentes, primero aquí y después allá? No, en serio son otras, no creo que son las mismas. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo está el barrio? Uno viene a trabajar y se altera, lo está diciendo ella recién. Ustedes, si tienen que salir o ir al mercado, también se quedan en una situación complicada porque se queda ella en el negocio. Y sí, mirá, ¿qué lo puedo decir? Y todos estamos con miedo y para mí necesitaríamos, qué sé yo, un seguridad, que cambie una policía por acá, que venga. Y siempre pasan, casi seguido están pasando ahora robos por ahora. ¿Antes había presencia policial? No, no, pero a veces sí venía por acá, así paró un ratito, pero casi dos veces nomás. Pero los demás hasta ahora no lo veo nada, pero allá en Diagonal sí. Pero para mí necesitaríamos que camine acá. Que se vea y que esté permanente, pero que camine. Exactamente, necesitamos seguridad, necesitamos nada más. Gracias.